...parte el fútbol, lo pone Messi, juega atrás y ya vivimos, sentimos, disfruta, lo leyó. Buena lectura de anticipo, Messi tocó para Di María y otra vez el segundo palo, viene para Depol... Pelota de Leora, pica Julián Álvarez, viene para Julián, va contra el área, Julián de Zurda, al arca, al arca... ...alorés, en dos tiempos. ...paparia por el área, Julián Álvarez, sigue Ángel, va para adentro, va para afuera, no puede con él, junté... ...que bien Angelita, potrero y fútbol, viene atrás para Depol, dejó correr para Messi... ¡Vamos, Lionel! ¡Qué pena! ¡Qué cerca tuvo la Argentina de marcar un gol para la historia! Arranca el Mesías, el pase muy bueno al vacío para Julián, ¿cómo corre Julián? Metió para McAllister, lo movió, sigue Mbappé, apunta Mbappé, eleva el remate Mbappé... ...y el fútbol Argentina, así va el fútbol, así va el Mesías, así va el Mesías, toca atrás, viene para Enzo a colocar, Enzo... ...pelota de Lloris, aplaudan Argentina, la va sacando desde el fondo, Camavinga, la corre Mbappé, la corre Durán... ...llegará, Durán se va contra el área, el árbitro acaba una penal... ...se confió Tamendi, y hay penal para Francia... ...Francia, daré Mbappé, allí va Mbappé, ¡vamos, Dibu, vamos! ¡Qué cerca estuvo el Dibu Martínez! ...adivinó la punta, pero Mbappé fue implacable, remató seco y cruzado, festeja Macron, descuenta Francia... ...ahora, Argentina 2, observa, cambia la marcha, lo marca Coman, la gana Coman... ...y se viene Francia con Coman y pica, por adentro Mbappé... ...sí, se viene ahora Coman, toca para Rabiot... ...elevando para Mbappé, Mbappé le bajó atrás, otra vez cuidado con Mbappé... ...Francia 2, la Argentina 2, en un abrir y cerrar de ojos... ...hasta los suplentes se metieron a abrazar a Mbappé... ...celebra a Macron, todavía falta y mucho... ...ahora Argentina 2, Francia 2, en este deporte indomable... ...en este deporte, por momentos déjeme decirlo, hijo de remilputa... ...en este momento incontrolable, tenga fe amigo del fútbol... ...Argentina 2, Francia 2, es un deporte infinito... ...se adelanta con todo Francia en el área, Rabiot, cuidado, penal... ...ah, cobró falta en ataque... ...falta en ataque... ...falta... ...ah, esto no estaba en los planes... ...simulación, cobró... ...voy a respirar entonces... ...la pelota Mbappé, se adelanta Francia Mbappé que va... ...cuidado que no pate Mbappé, cuidado, desvió, córner... ...menos mal que se desvió porque tenía destino... ...en cara Coman, cuidado que va, enganchó... ...en la puerta agraria, cuidado con Cama, venga atrás... ...cuidado el centro rabiado del arquero... ...sacala, dibu, vamos... ...se me paraíso el corazón... ...todo Francia pide falta, otorgó la ley de la ventaja... ...creo que estuvo bien aquí el árbitro... ...le dio ventaja porque era más peligroso esto que un tiro libre allí... ...de Paul, y así el Mesías... ...allí va el Mesías, ¡al arco! ¡Ah, el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero de orilla, manda el córner! ¡Tiro de esquina para la Argentina! Señoras, señores... ...la ilusión argentina de fútbol sigue intacta... ...los invito a vivir los últimos 30 minutos de la final de la Copa del Mundo... ...respiremos hondo... ...resentiemos... ...volvamos a empezar... ...y empecemos a despegarle, McAllister... ...va para Messi... ...busca el espacio en él... ...Messi, McAllister, McAllister, Messi, Messi... ...atrás para Lautaro, ¡vamos Lautaro! Se jugó el cruce de subida... ...impresionante cierre... ...que pase para Lautaro... ...mira si lo ganamos en esta, Lautaro... ...lo erró... ...pide córner, pero claro, fue un desvío, eh... ...lo hubo un desvío en Upamecano... ...a ver... ...mira Ariel... ...habilitado Lautaro, marcándole el pase... ...se terminan los primeros 15-16 fueron... ...últimos 15 minutos... ...le queda en esta final de la Copa del Mundo... ...últimos 15 minutos de la noche... ...así es que Aloni... ...busque el área... ...Lonel de volea de zurda... ...Lonis... ...le queda Lautaro... ...pide en falta... ...saque de arco... ...stando rebote, Lloris... ...este resultado... ...nos vamos a los penales... ...antes... ...Argentino intentará con Lautaro... ...con Messi, con Messi, con Enzo... ...y así Lautaro... ...Messi... ...gol... ...gol... ...na-na-na-na-na-na... ...posición fuera de juego... ...por eso me quedé en el grito... ...el árbitro está cobrando gol... ...gol... 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 ...argentino la termina empujando Messi... Me parecía posición adelantada de Lautaro Martínez en el inicio, por eso me quedé, pero el árbitro, veremos si la chequean o no, creo que estaba habilitado, será gol de la Argentina, gritalo, gritalo, es de Messi, en vos confiamos, Divo, viene el centro de Coman, pasadita, el desvío le queda en mapea, cobró penal el árbitro, me quiero cortar, no, me quiero morir. Afuera, no, cobró, 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 sí, cobró la mano de Montiel, no se me baje del barco, haga fuerza por el Divo, vamos Divo, vamos Divo, vamos Divo, gol de Francia. El partido está 3 a 3, con este resultado, nos vamos a los penales, cuando al partido le quedan 3 minutos, para el cierre. Viene el centro, ay, 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 ay. Cuidado con esto, cuidado con esto, tapó el arquero, el Divo, tapó el fuero, ah, no, me muero, me muero, era gol, lo que sacó el Divo como un arquero de campo, el Ariel no puede hablar, no puede explicar lo que acaba de pasar, Mamesi. Vamos, Mamesi, vamos, vamos Argentina, vamos, la última, engancha Montiel en centro, Lautaro, afuera, me quiero morir. Era gol de Enzo, no, lo que acaba de pasar, Ariel. Mbappé, vamos que sea la última esta, vamos, vamos Argentina, vamos. Sigue Mbappé, oh, no, 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 tapalo, 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 bien, 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 ay, me muero, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No se puede, no me pasó nunca esto, no puedo nombrar nada. Amigos, venga y cuente conmigo, venga, le voy a contar una incidencia. Ahora, baje, 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 baje. ¿Usted vio lo que acaba de tapar el Divo Martínez? Divo Martínez, allí va Mbappé. Ay, qué pena, pasó eso. Y le metió la mano cambiada, no la pudo desdragar. Pero qué cerca estuvo el Divo Martínez. Contra el palo izquierdo del arquero, así va Messi. Messi, gol, 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 gol. Me vuelve el alma al cuerpo. Vamos, Divo, vamos. Así va, Divo, 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 Divo. Había que creer, carajo, nomás. Ese Divo, ese es el Divo. El dibujo que te pedíamos en Qatar y para el monte zurdo. Allí va Dybala. Gritalo fuerte. Qué cerca estamos. Vamos, Divo, vamos. Vamos, Divo, vamos, Chomeli. Afuera, 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 afuera. Grande Argentina, grande. Qué cerca estamos, carajo. Había que creer. Para estirar la distancia, allí va Paredes. Gol, 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 gritalo, gol, argentino, Leandro Paredes. Columani para rematar. Si contiene el Divo, Argentina será campeón del mundo. Así va Columani, gol. Achica la distancia Francia, pero estamos muy cerca de él. Somos todos, Montiel Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Gol, 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 gol. Argentina, campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Somos... ...